Bien amigos, de esta manera comenzamos. A esta hora nos trasladamos al Palacio Federativo Legislativo donde se da inicio al primer periodo anual de sesiones 2015. Veamos. De nuestro amado comandante Hugo Chávez. ¡Que viva Chávez! Nuestro amado comandante Chávez pasó del plano humano al plano espiritual para consagrarse en la memoria del pueblo bolivariano. Leales a su legado, ciudadano director, instalamos la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Hay quórums, ciudadano director. Gracias compañero secretario occidental, señor William Fariña. Se declara abierta esta sesión y tal cual lo escribimos en nuestro Twitter temprano, en honor a los 22 años de la siembra de nuestro comandante, en honor al comandante supremo de la revolución bolivariana. 22 meses, 22 meses de la siembra del comandante. Y hoy en su honor, esta Asamblea Nacional nos constituimos para elegir a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. A algunos no les gusta que uno diga que estamos aquí gracias al comandante Chávez. Pero en verdad estamos en esta Asamblea gracias al comandante Chávez. Y estamos en paz en este país gracias al comandante Chávez. Ciudadanos secretarios, por favor, díganos el orden del día, la razón, por favor. Sesión de instalación de la Asamblea Nacional del periodo anual de sesiones ordinaria año 2015-2016. Único. Elección y juramentación de la junta directiva de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 7 y 9 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional para el periodo anual de sesiones ordinaria 2015-2016. Gracias, señor secretario. Ciudadanos secretarios, por favor, sirve a hacer lectura al artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los artículos 7 y 9 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 194. La Asamblea Nacional eligerá de su seno un presidente o presidenta y dos vicepresidentes o vicepresidentas, un secretario o secretaria y un subsecretario o subsecretaria fuera de su seno por un periodo de un año. El reglamento establecerá las formas de sufrir las faltas temporales y absolutas. Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Elección de la Junta Directiva. Artículo 7. Al inicio del periodo constitucional y al inicio de cada periodo anual de sesiones ordinarias, la Asamblea Nacional escogerá la Junta Directiva, la cual será elegida por los diputados y diputadas presentes. Resultará elegido o elegida para cada cargo quien, luego de haber sido postulado o postulada, obtenga mayoría de los votos de los diputados y diputadas presentes. Juramentación y participación. Artículo 9. Elegida la Junta Directiva, el director o directora de debate soltará a los miembros a tomar posesión de sus cargos. El presidente o presidenta prestará juramento y, a continuación, tomará juramento al resto de la Junta Directiva y, en caso de tratarse de sesión de instalación del periodo constitucional, a todos los diputados y diputadas presentes en la sesión. Seguidamente, el presidente o presidenta declarará instalada a la Asamblea Nacional y la participará al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Ciudadano y al Poder Electoral. Igualmente, la Asamblea Nacional participará a su instalación a los voceros y voceras del Poder Popular. Gracias, señor secretario. Dándole cumplimiento a nuestra Constitución, Constitución Bolivariana. Se declara, pues, abierto el proceso de postulación para la elección del presidente o presidenta, primer vicepresidente o vicepresidenta, y segundo vicepresidente o vicepresidente de la Asamblea Nacional. En consideración, tiene la palabra la queridísima compañera María León. Un saludo al soberano pueblo de Venezuela. Con el saludo nuestro, Chávez vive. Quiero decir a nuestro amado pueblo que me siento muy orgullosa, agradecida de la fracción del PSV, por darme nuevamente el honor de presentar los candidatos y candidatas a la Junta Directiva. Que me siento orgullosa de este pueblo, que ha vencido durante este año todas las formas de guerra. La guerra criminal que nos dejó decenas de muertos, entre ellos a Robert Serra. Y que quiero simbolizar la resistencia de este pueblo, en Yendry Velázquez, que nos acompaña, que es un símbolo de la resistencia y la lucha del pueblo de Venezuela. ¡Aplausos! 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 Bien, en esa familia de nuestros mártires está representada la resistencia de este pueblo indoblegable. Este es un pueblo que desde que aquí vinieron los españoles estamos resistiendo y desde que llegó Chávez estamos ganando, estamos siendo victoriosos. Este año fuimos victoriosos en todas las guerras, en la guerra mediática, en la guerra psicológica, en la guerra económica. Aunque yo he visto alguna gente en una cola decir, tenemos patria, pero no papel higiénico. Imagínense la mentalidad de una persona que compara la patria con el papel higiénico. Por lo tanto, el pueblo chavista, el pueblo revolucionario, no solo ha resistido, sino que hoy, como lo demuestra la presencia de Nicolás Maduro en esa gira con los aliados que nos dejó Hugo Chávez, tenemos un alto sentido de patria, de grandeza, de momento histórico. Entonces, quiero decirle a ese pueblo maravilloso que somos nosotros y nosotras que presento para presidente de la Asamblea Nacional al camarada Diosdado Cabello Rondón. ¡Gracias! 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 Y quiero fundamentar la propuesta. Este camarada Diosdado Cabello ha encabezado desde la Asamblea Nacional al lado del gobierno toda esta lucha de resistencia contra el imperialismo y contra todos los enemigos de la patria. ¡Gracias! 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 En abril lo vimos desafiando al enemigo y durante todo este año, camarada, te hemos visto leal a Chávez, leal al pueblo, leal a nosotros. ¡Gracias! 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 Leal a tus diputados y diputadas, que somos de hierro! Porque esta Asamblea Nacional como él la pensó, él dijo cuando estábamos en campaña, dijo, la próxima Asamblea Nacional será la más revolucionaria de la historia. ¡Gracias! 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 Y yo, de verdad, que lo creo, y tú, camarada, la has encabezado con honor, con dignidad, con valentía. ¡Viva Diosdado Cabello! ¡Viva Diosdado Cabello! ¡Viva Diosdado Cabello! También voy a proponer para la primera vicepresidencia a Elvis Amoroso. ¡Viva Diosdado Cabello! Y viruzgado solicitado social y revolucionario, victorio y revolucionario, victorio y revolucionario, victorio así. Bien, Elvis tiene un gran currículum, que todos ustedes lo conocen, dos doctorados, cinco periodos en la asamblea. Es el que más sabe de asamblea y de leyes entre nosotros y nosotras. Pero el pueblo debe saber esta parte tan hermosa de tu vida, camarada. Es músico, clarinetista y saxofonista. ¡Viva la cultura! Me parece hermosísimo un músico y político. Parece que no fueran compatibles esas... Pero fíjate, todo es compatible cuando se quiere servir al pueblo, todo. El médico, el ingeniero, el abogado, ¿no? Ah, bueno, hablando de periodista, ¿no? Proponemos para la segunda, porque esta propuesta es colectiva, yo apenas soy la vocera. Proponemos para la segunda vicepresidencia a Tania Díaz. ¡Gracias! 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 Tania es uno de los orgullos... No, pero cuando hablo de orgullo, es uno. ¡Ja, ja, ja! Una... de nuestra lideresa que nos llena. llena de orgullo. ¿Por qué? Porque para enfrentar la guerra mediática hay que tener valentía, hay que saber que después que enfrentas, que denuncias como tú lo has hecho valientemente, primero desde la televisión. Recuerdo cuando nuestro comandante te hablaba directamente con aquel orgullo, con aquella satisfacción por tu trabajo, estaría feliz hoy el ver que te hemos propuesto para ocupar la segunda vicepresidencia. Tanto Elvis como tú van a acompañar él desde esa experiencia y tú, desde tu fuerza como comunicadora, como periodista, a nuestro presidente en este próximo, año o en este actual 2015. Nos han amenazado mucho, desde el imperio hasta uno de esos tuiteros que escriben que se escondan, que se hagan. Yo les digo sinceramente, este no es un pueblo que se pueda amenazar. Porque le repetiría, como le dijo Bolívar a Irving, cuando entró por el Orinoco, la mitad de este pueblo ha entregado su vida por la libertad y los que quedamos vivos estamos dispuestos a entregarlos. Así que pueblo amado, pueblo chavista, a enfrentarlo todo y a ser feliz y victorioso. La victoria es nuestra. Siempre que sigamos la consigna, unidad, lucha, batalla y victoria. La victoria nos ha acompañado y creo que es por lo que dice Arle Herrera, porque Dios es chavista. Camarada, ratifico nuestra propuesta. Diosdado Cabello Rondón, para presidente de la Asamblea Nacional en el periodo 2015-2016. Elvis Amoroso para la primera vicepresidencia y Tania Díaz para la segunda vicepresidencia. ¡Chávez vive! 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 Buenas tardes ya, ciudadano director, colegas parlamentarios. Hoy estamos en presencia de un día histórico, una sesión histórica porque será la última vez que se designe un presidente del PSUV en esta Asamblea Nacional. Esta propuesta que están presentando, ciudadano presidente, la vamos a negar. Y la vamos a negar porque es una propuesta discriminatoria. Es una propuesta que no representa la pluralidad de los sectores políticos y sociales que conformamos esta Asamblea Nacional. Aquí está representado en la directiva un solo color, está representado un solo partido y Venezuela es multicolor. Los venezolanos no pertenecen a un solo color, no pertenecen a un solo partido. Hoy, en esta propuesta oficialista, hacen ver que representan a la Venezuela toda. Yo les quiero recordar que ustedes no llegaron a este parlamento con el 100% de los votos. Yo les quiero recordar que ustedes no tienen el 100% de los diputados. Pero yo les quiero recordar, además... ¡No volverán! 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 ¡ por nosotros, no tiene derecho a tener un representante en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Eso es discriminatorio y eso es antidemocrático. Por eso rechazamos hoy esta propuesta de Junta Directiva que hace el PSU en esta Asamblea Nacional. Pero además, esta directiva que hoy fenece pero que repite con su presidente, no le ha hecho bien al Parlamento y tampoco le ha hecho bien al país. Esta conducción lamentablemente la ha acompañado en diversos actos, el odio, el desencuentro, el atropello, el abuso, la violación constante de la Constitución y lo vimos hace pocos días en la designación de los poderes públicos. Pero como todo principio tiene su fin y como ningún poder es eterno, como todo lo que sube baja, este año tenemos la gran oportunidad de cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. Este año el pueblo venezolano va a tener en sus manos el derecho, con el sagrado derecho del voto, de cambiar esta realidad tiránica que hoy existe en el Parlamento y que no le ha sido útil al país. Este año el pueblo venezolano va a tener la posibilidad de elegir el Parlamento que quiere Venezuela. Y es que el Parlamento que quiere Venezuela es un Parlamento de encuentro, es un Parlamento de respeto, es un Parlamento de trabajo, pero sobre todo un Parlamento que desde su ámbito de competencia ayude a resolver los problemas de la gente. Ese es lo que todos los venezolanos queremos y esperamos del nuevo Parlamento en Venezuela. Por eso, este próximo año vamos a tener una nueva Junta Directiva, una nueva Junta Directiva plural, como plural es el pueblo venezolano. Una nueva Junta Directiva que respete a todos los sectores del pensamiento. Una nueva Junta Directiva donde nos veamos representados y donde nos veamos respetados el 100% del pueblo venezolano. Porque vaya mi respeto al pueblo oficialista, vaya mi respeto al pueblo que hoy está aquí sentado y nos grita y nos grita y hasta nos insulta. Vaya mi respeto hacia ellos. Pero ellos no son todo el pueblo venezolano. En la Asamblea Nacional merecemos que esté representado todo el pueblo venezolano, más allá de los colores, más allá de los distintos. Por eso, este año, en las elecciones, vamos a cambiar esta realidad. Este año, vamos a ganar las elecciones parlamentarias. Este año tendremos un nuevo Parlamento. Este año tendremos un Parlamento que respete. Este año, cuando a partir del 2016 se instale la nueva Junta Directiva, tenga la plena segunda Junta Directiva, va a permitir que todos los medios de comunicación sin distingo trabajen dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional. Tenga la plena seguridad que esa nueva Junta Directiva, que en respeto a ustedes va a ser plural y que seguramente tendrá un miembro en la directiva por respeto al pueblo chavista, tengan la plena seguridad que también va a entregar las presidencias y vicepresidencias de las comisiones, de acuerdo a como quede representado esta Asamblea Nacional. Tenga la plena seguridad que una nueva Junta Directiva no va a perseguir parlamentarios. Tenga la plena seguridad que una Junta Directiva nueva no estará dentro de sus directrices, quitarle la inmunidad parlamentaria a diputados que han sido electos por el pueblo soberano de Venezuela. Le vamos a dar lecciones democráticas en una nueva directiva y en un nuevo Parlamento. Pero sobre todo, tengan la plena seguridad que no vamos a abusar del poder. El poder no es para abusar, el poder no es para perseguir, el poder no es para maltratar, el poder no es para humillar, el poder es para servirle al pueblo y con el voto popular lograremos una Asamblea Nacional que le sirva al pueblo venezolano es todo, ciudadano director es todo, colegas parlamentarios. ¡Fuera! 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 Tiene la palabra otro estandarte, otro paladín de la revolución, Fernando Soto Rojas. ¡Fuera! 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 Buenas tardes pueblo de Venezuela, compatriotas, diputados y diputadas presentes en esta sesión. ratifico toda la argumentación que nuestra camarada María León la leona como le decía el comandante hizo su fundamentación ideológica, política e histórica pero hay un detalle importante tenemos que hacer un reconocimiento sin duda a Darío Vivas y a Blanquita Estao ¡Ni no evolucionario! ¡Ni no evolucionario! ¡Ni no evolucionario! ¡Ni no evolucionario! El balance de esta Asamblea Nacional en su aspecto institucional y político es esencial. En el brevísimo tiempo voy a tirar unas cifras que ayer nos los recordó Pedro Carreño. 15 leyes aprobatorias, 18 leyes ordinarias, actos de control político 441, particularmente contra los corruptos. Acuerdos aprobados 63, actualización para nombramiento de embajadores y jefes de visiones diplomáticas 27, reuniones 265, consultas 263, 53 secciones ordinarias. Comparen y jueguen cualquier parlamento de la América Latina y del mundo si ha tenido esta enorme actividad, ya que ha tenido esta Asamblea Nacional. Pero más allá de eso, lamentablemente, todavía tenemos una oposición que sigue sin rectificar su práctica política histórica y de ausencia de un proyecto de Estado y de sociedad. Pluralidad. Han levantado banderas con los que ellos han sido inconsecuentes históricamente. Pluralidad. ¿Cuál pluralidad hubo aquí en el punto fijismo? ¿Cuál? ¿Cárcel a 12 diputados de la izquierda? Yo fui secretario general de una modesta organización, la Liga Socialista, y David Lleve estuvo aquí 10 años y nunca lo consultaron para nada, absolutamente para nada. Pero revisando la historia contemporánea de Venezuela, es que esta exposición ni siquiera tiene la gallardía de venirse, chicos, en tiempos de la transición venida a López Contreras, cuando todo se decidía en Congreso, la oposición de aquella época presentaba planchas simbólicas con la candidatura de Rómulo Gallego. Ellos no se atreven ni siquiera a presentar una plancha de mayoría o minoría, porque para eso es un problema para ellos. No se ponen de acuerdo. Y este pueblo, que ciertamente es mayoría como pueblo borrano, pero que todavía hay pueblo en esa oposición, los va a castigar duro a ustedes, porque el texto constitucional señala que los diputados y deportados debemos estar a dedicación exclusiva. Y cuando uno hace el balance de las comisiones y de las plenarias, este viejo guerrillero que siempre los observa, nunca estuvieron los 65 diputados, nunca jamás estuvieron aquí presentes. Y de las sesiones, de las comisiones no se diga. A mí me ha dado incluso pena. Yo presenté ya mi balance de gestión. Y ahí señalé la asistencia. Y da pena. Da pena de verdad. Este pueblo tendrá que tomar una decisión. Y sin duda, mi opinión personal, es que más del 50 o 70% de los que están sentados aquí a la derecha, este pueblo no los va a ratificar. Me voy a preparar para un balance en febrero del 2016, que con la serenidad necesaria, ustedes se van a ver retratados allí. Ojalá vayan a primaria, como lo han dicho. Tremendo zaperoco y anarquía se va a presentar allí. Pero sea lo que sea, porque al fin te cuento, el don de bando no la tiene la mayoría de ustedes. Lo tienen los medios de comunicación y más allá, las célebres preocupaciones de Washington, donde todavía ustedes siguen recibiendo órdenes. Es allí donde se van a tomar las decisiones fundamentales. Nosotros, tranquilos y sin nervios, vamos a ese combate, porque estamos seguros de lo que tenemos y de la larga preparación política que vamos a desarrollar. Porque este pueblo, pueblo reverde, no va a estar pendiente nada más del papel toalé, ni de las tosas del pasado, ni del periódico. Si no Bolívar no hubiera podido llegar a donde llegó. De tal manera que venimos de ese legado, del legado bolivariano y del legado de Chávez, el comandante siempre Chávez, que siempre está entre nosotros y que cuando tenemos dificultades, limitaciones, buscamos su legado, su secreto. Yo espero que la comisión que está designada presidida por su hermano Adán Chávez, más temprano que tarde, presente por lo menos las obras escogidas del comandante, que yo creo que se va a ganar en los 54 topos. Finalmente, ratifico una vez más a la Junta Directiva, al reajuste de la Junta Directiva. Diosdado Cabello, que ha cumplido un papel importante, no solamente como presidente, sino también como segundo jefe del partido, que se ha movido allí. Y los camaradas, el mi amoroso, que viene de la constituyente, tengo entendido, y la bella Tania Díaz, que es de buen estirpe familiar y que va a dar una tremenda pelea. De tal manera que nos veremos, ustedes les gusta contar los pollos antes de nacer. Tienen derecho a pensar, tienen derecho a soñar, pero como decía Calderón de la Barca, los sueños, sueños son. Buenas tardes. Gracias, compañero Soto Rojas. ¿Hemos escuchado a un diputado? Maestro, diputado. Tiene la palabra la diputada Miriam Verdugo. Buenas tardes. Muchas gracias, directiva de la AN. Y darle gracias a Dios, me encanta iniciar dándole gracias a Dios por su existencia y un feliz año 2015 cargado de salud, de paz, de amor y de mucha prosperidad para todos los venezolanos y en especial para mis paisanos apureños. Quiero iniciar este derecho de palabra pidiéndole a Dios que nos conceda una asamblea nacional llena de respeto, de concordia, de libertad y de verdadera democracia. este pueblo está cansado de peleas, de divisiones, está cansado de estos comportamientos antidemocráticos que se ven en la asamblea nacional y que por lo tanto no quiero que siga percibiendo el pueblo una asamblea que el escenario, el mayor escenario que vemos aquí es la destrucción institucional, la destrucción institucional es lo que está viendo el pueblo de Venezuela y por lo tanto en aras en aras a que estamos escogiendo en el 2015 una nueva directiva y es el último año de este periodo constitucional institucional le pido a este parlamento se nos dé se nos incluya porque hemos sido excluidos permanentemente no solamente de la directiva de la N sino también de las presidencias y vicepresidencias de las comisiones el cual exijo se nos sean restituidas y en aras a ese 40% que somos los parlamentarios de la mesa de la unidad democrática postulo a un gran demócrata al diputado Arcadio Montiel insigne y digno representante indígena indígena maracucho educador luchador social emblemático y un gran representante democrático de nosotros los parlamentarios lo postulo para primer vicepresidente como así debería de ser esta asamblea nacional porque aquí debería existir esa pluralidad que dijo mi excompañero de palabra hasta cuando va a existir aquí una asamblea nacional que no represente los intereses del pueblo y no me puedo retirar en el día de hoy sin exigirle al señor presidente mayor respeto para nosotros los diputados y las diputadas de la asamblea porque fuimos electos por la misma igual o mayor o menor cantidad pero fue por los votos del pueblo no postulamos presidente porque nosotros respetamos la constitución y sabemos que nos corresponde la primera vicepresidencia de la asamblea nacional y contestándole contestándole al diputado que me antecedió yo creo yo creo respondiéndole respondiéndole al diputado que me antecedió pareciera que los que no van a ser reelectos son muchos de ustedes ya que Maduro dijo que el 50% iban a ser de jóvenes y el 50% iban a ser mujeres que Dios bendiga al pueblo de Venezuela gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Pedro Miguel Carreño señor presidente colegas parlamentarios voy a empezar mi intervención haciendo alusión a una especie de argumentación que establece no la derecha en este debate sino en todos los debates y lo voy a decir de todo corazón no por o con ironía y menos aún con histrionismo yo quisiera que esa derecha y sus amos se creyeran el cuento de que son la mitad del país sería importante que se lo creyeran porque así dejarían de tomar atajo y se pondrían a trabajar en función de construir en el tejido social para buscar tener lo que ellos dijeron que iban a buscar que es la mayoría en la asamblea nacional sería interesante y sería propicio para abonar el terreno para la paz pero eso no es lo que ellos hacen porque ellos saben que no son la mitad del país ellos saben que le dieron la espalda al pueblo venezolano ellos saben que este pueblo que busca caminos de redención social cree es en la revolución bolivariana y en el legado de nuestro líder eterno y comandante infinito Hugo Chávez si ellos tuviesen un mínimo de creencia en esa falsa prédica no estarían trabajando en función de la violencia del golpismo de golpes petroleros golpes de guerra económica atentando contra la estabilidad del país contra la paz guarimbas es decir todo lo que no tiene que ver con la democracia en el día de hoy cumpliendo con lo que establece la constitución la asamblea nacional se reúne en esta sesión de instalación para escoger su junta directiva y cuando la derecha hace una propuesta argumentan que el pueblo que votó por la oposición si no le admiten la propuesta parece que no existiera y los únicos responsables de que el pueblo que votó por la oposición no exista en la asamblea nacional son ellos mismos porque no vienen a la asamblea nacional a trabajar cuando el camarada Fernando Soto presenta el balance legislativo del ejercicio legislativo 2014 y nos informa que sancionamos 18 leyes bueno en ninguna de esas leyes ellos trabajaron porque ellos se montaron con sus amos los grandes medios de la derecha a tratar de posicionar una matriz de opinión de acuñarla de que la asamblea le había entregado al ejecutivo la facultad legislativa al darle poderes habilitantes a ese ejecutivo para que legislara en torno a materia por lo tanto para ellos esas 18 leyes no existieron y el pueblo que votó por ellos no se siente representado en ellos aquí pero además de ellos nosotros los convenios que firma la república que suscribe la república deben ser aprobados por el parlamento y se llaman leyes aprobatorias 15 convenios internacionales o leyes aprobatorias sancionó este parlamento ninguno votó esta derecha por eso es que el pueblo que votó por la derecha no se siente que tiene representación en el parlamento venezolano pero además de ello el parlamento de cumplir funciones legislativas tiene facultades de control político y está taxativamente establecidas en el artículo 187 de la constitución de ella nosotros cumplimos con 441 actos de control político de los cuales 63 acuerdos aprobados en plenaria sobre distintos temas y áreas de interés bueno los electores que votaron por la derecha no tienen representación porque ellos no votaron estos acuerdos 5 comisiones especiales una comisión mixta 10 informes presentados sobre facultades de control política que realizan las comisiones específicamente de la comisión de contraloría fueron presentados aquí bueno con una ambigüedad no asombrosa porque nosotros sabemos cuál es el comportamiento de ellos en la comisión de contraloría aprueban el informe y desvergonzadamente vienen a la plenaria a argumentar la sin razón para decir que no van a votar a pesar de que lo votan en la comisión o lo que pasó con la esposa de un diputado que el mismo diputado le dijo a este parlamento que se comprobaba que ella estaba en actos de corrupción él renunciaba a su curul y la bancada de la derecha inscribió tres oradores para que la defendieran y una vez que el informe llegó al ministerio público y el ministerio público dándole cumplimiento a lo que establece el artículo 222 de la constitución y 187 número 3 que le da el carácter vinculante y el valor probatorio a los informes de la asamblea nacional citaron a la señora y la señora admitió los hechos ¿cómo queda esta derecha? ¿cómo quedaron las mentiras que inventaron aquí para no votar este informe? por eso es que los electores de la derecha no tienen representación en el parlamento venezolano pero además de ello aprobamos 33 créditos adicionales producto de que 333 créditos adicionales producto a la planificación del estado y la constitución establece que para enterar los recursos excedentarios al gasto público debe pasar a la asamblea nacional vía crédito adicional la mayoría de esos créditos que en un 94% fueron al área social productiva y desarrollo territorial no fueron aprobados por la derecha incluso no aprobaron créditos para pago de aguinaldo para pago de prestaciones para pago de de pensiones a los jubilados y pensionados por eso es que los electores de la derecha no tienen representación en este parlamento pero además de ello no solo no asisten al parlamento no asisten tampoco a las comisiones 255 reuniones 65 reuniones de comisiones permanentes se hizo en este año una ausencia de la derecha de más del 80% en las comisiones permanentes claro ellos para justificar su inasistencia entonces sus amos los medios quieren acuñar la matriz de opinión de que es que la asamblea no trabaja no la asamblea si trabaja y este es el balance los que no trabajan son estos vagos estos flojos estos holgazanes y estos araganes esos son los que no trabajan y dentro de estas 18 leyes que sancionamos y 11 leyes que fueron aprobadas en primera discusión se realizaron 263 consultas públicas es decir que allí participaron más de 50 mil personas del pueblo venezolano opinando sobre las leyes que está aprobando el parlamento el pueblo legislador y todas estas actividades se realizaron a lo largo y ancho de la geografía del país allí está a ninguna asistían los diputados de la derecha por eso es diputado que adujo que no tenía representación es que los electores de la derecha no se sienten representados ni tienen representación en este parlamento y todo esto se hizo en el marco de 53 sesiones plenarias bueno yo voy a a presentarle el récord de uno de los diputados de la derecha que más asistió y de hecho lo están proponiendo para la primera vicepresidencia de las 53 sesiones solo asistió a 33 es decir dejó de asistir a 20 sesiones es decir que tiene un 37.74% uno de los que más asistió uno de los que más asistió pero además de ello el reglamento interior de debate y la constitución tipifican las facultades de los vicepresidentes y los vicepresidentes junto al presidente de la asamblea nacional además de dirigir la asamblea tienen facultades de coordinar conjuntamente con el presidente estoy leyendo el artículo 28 del reglamento interior de debate el presidente de la asamblea nacional los servicios de secretaría los distintos servicios de apoyo existentes y demás servicios administrativos si ellos no creen en la democracia si ellos no trabajan si no quieren aprobar no trabajan para hacer las leyes porque hay que sansegar leyes pero para hacer las leyes hay que trabajarlas hay que ir a la consulta pública hay que hacer propuestas de leyes hay que trabajar en las comisiones y no trabajan ¿cuál es el irrespeto a la democracia venezolana y a nuestro pueblo que vengan a poner a proponer un candidato a la primera vicepresidencia cuyo único objetivo haciendo un análisis objetivo valga la redundancia de su desempeño en el parlamento estará a tocar el funcionamiento normal y armónico del parlamento es por ello que esta bancada revolucionaria no come con estos chantajes de esto y no está de acuerdo con esta propuesta y ratifica la propuesta de la camarada María León no estamos de acuerdo por vagos por agaraganes por holgazanes y por golpistas es todo señor presidente colegas parlamentarios gracias gracias al dictado la reina bueno he hecho la propuesta por parte del sector revolucionario y una propuesta de la contrarrevolución para la primera vicepresidencia lo que corresponde es someter a votación en democracia ¿verdad? nosotros aquí a finales de año fueron designados los poderes públicos fueron designados los poderes públicos trabajamos aquí hasta el 20 ¿qué? 28 al día de los inocentes el 28 estuvimos aquí y se designaron en algunos momentos no teníamos nosotros la mayoría y lo admitimos y así lo asumimos y no teníamos la mayoría fuimos a la segunda sesión o no teníamos la mayoría para para el CNE hicimos lo que corresponde de acuerdo a la constitución y enviamos la información la decisión pues la omisión legislativa en la cual nosotros estamos incurriendo al TCJ para que el TCJ decidiera así establece la constitución y la ley nosotros creemos en la democracia la derecha ha perdido una gran oportunidad en verdad todavía están recogiendo el desastre que con las actitudes de algunos ocurrió en su fila militantes activos se sentaron conversaron en verdad quien raya eso es a nosotros sentarnos con ustedes y tuvimos la paciencia para sentarnos nos rayan yo lo asumo tremendo una raya como esta corbata de sentarnos a conversar con ustedes para llegar a un acuerdo como es Pedro de cámara por el bien del país por la paz porque es la que nos empuja a nosotros a trabajar todos los días la paz de esta hermosa nación bueno nos corresponde votar ahora en democracia tal cual qué es lo que dice cuál es la premisa de la democracia quién gana el que tiene más votos eso es así aquí en cualquier lugar además en algunas partes no es así porque es una pseudo democracia en alguna parte eligen presidente sin tener mayoría por ejemplo en el imperio norteamericano si y a veces que están gordos y no vayan a comer oyeron vamos a someter a votación la propuesta hecha por la diputada María León para la presidencia de la asamblea nuestra compañera María León propone mi nombre y someto pues el nombre de Diosdado Cabello a la presidencia de la asamblea a los diputados y diputadas que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre por favor señores de la cámara enfoquen a la oposición porque yo no dormiría esta noche si a mí alguien de la oposición de esa derecha llega a votar por mí mayoría revolucionaria y constitucional aprobado aprobado le agradezco a los señores diputados y diputadas tenemos dos propuestas para vicepresidente una propuesta hecha por la bancada contra revolucionaria y una propuesta hecha por el sector revolucionario vamos a someter a votación la propuesta de la compañera María León María León si hay mayoría no necesitamos someter a votación la otra así es en democracia los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar que sea Elvis Amoroso primer vicepresidente de la asamblea nacional hacerlo con la sede de costumbre creo que es evidente hasta el país por favor la cámara la cámara mayoría revolucionaria mayoría constitucional aprobado Elvis Amoroso como primer vicepresidente de la asamblea siguiente punto es votar la segunda vicepresidencia la camarada María León ha propuesto a Tania Díaz Tania Valentina Díaz González los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la propuesta hecha por nuestra querida María León hacerlo con la señal de costumbre mayoría revolucionaria y constitucional y es la compañera Tania Díaz pues nueva segunda vicepresidenta de la asamblea nacional felicitaciones a Elvis felicitaciones a Tania y nuestro eterno agradecimiento a Darío Vivas y a Blanca Ecao Gómez un aplauso para Darío y Blanca Ecao por su trabajo incansable electa como lo establece la constitución la nueva directiva de la asamblea nacional para el año 2015 nos toca ahora elegir al secretario no las juramentaciones luego luego juramentamos a todos nos corresponde ahora elegir al secretario o secretaria y al subsecretario o subsecretaria y para ello tiene la palabra nada más y nada menos que nuestra querida Betty Crocker siéntense buenas tardes ciudadano presidente diputado Diosdado Cabello buenas tardes ciudadana vicepresidenta diputada Tania Díaz y buenas tardes primer vicepresidente diputado Elvin Amoroso bien humildemente yo debo darle gracias a los que decidieron y a las que decidieron tomar mi nombre para postular a los que desde la secretaría instancia que es de apoyo eficiente y eficaz para la asamblea nacional y los diputados y diputadas van a ocupar este año victorioso 2015 los espacios de la secretaría y de la subsecretaría me corresponde decir que el señor Fidel Ernesto Vázquez Iriarte ciudadano venezolano nacido en la ciudad de Caracas y batallador desde su juventud en el liceo Carlos Zuley en el liceo Andrés Bello gloriosos liceos de batallas estudiantiles hombre de compromiso en instancias como dirección en el palacio de Miraflores al frente de sus tareas con el presidente nuestro gigante Hugo Rafael Chévez Frías de igual manera al lado de otro hombre del talante revolucionario como es el gobernador del estado Anzuategui Aristóbulo Isturiz secretario de nuestro glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela dando la información respectiva por lo menos a mi me llegaba todos los días los correos de toda la información que nos hacía llegar hasta allí inclusive debo decir que hace falta Fidel esa información para nosotros tenerla en nuestras direcciones electrónicas y bueno de verdad nosotros consideramos que un secretario en un espacio como en la Asamble Nacional es necesario y del talante de él más aún y bueno debe estar también el sentirse muy bien porque los afrodescendientes tenemos también la necesidad de estar allí trabajando por las luchas del pueblo venezolano hacemos honor y rendimos honor a quien honor merece y bueno si de deportista se trata debemos también mencionar a este subsecretario que es un joven debo decir que para mí los jóvenes tienen una significación en mi vida porque he trabajado mucho con jóvenes a lo largo de mi trabajo como docente entonces admiro mucho a los jóvenes y los respeto entonces Elvis Junior Hidrogo Pérez va a tener la oportunidad de estar al frente de la subsecretaría y bueno debo señalar que tiene alrededor de treinta y tantos espacios de lucha abogado de la república doctor en derecho constitucional magíster tiene posgrado diplomado seminario en Europa y otros países del mundo ha desempeñado muchos cargos de tal manera que podríamos decir sin leer yo también me lo puedo decir compañero los maestros y docentes tenemos la particularidad de que estudiamos leemos de igual manera el compañero y joven Elvis Junior Hidrogo Pérez se ha desempeñado en los espacios políticos del estado de Aragua con mucha eficiencia de tal manera que desde la instancia de Aragua nosotros lo vamos a felicitar porque sabemos que lo va a hacer muy bien y desde este espacio donde los diputados y las diputadas estamos haciendo nuestra propuesta y yo soy la vocera proponemos entonces al compañero Fidel Ernesto Vázquez Iriarte para la secretaría y al compañero Elvis Junior Hidrogo Pérez para la subsecretaría estamos seguros que ese apoyo eficiente y ese apoyo eficaz va a ser desde esa instancia para todas nosotros y para todas nosotros es todo ciudadano presidente visto que no hay otra intervención en este punto vamos a someter a votación de una vez la propuesta hecha por la compañera Betty Crocker con Betty Crocker vale aquello que dejen quieto al que está quieto ¿verdad? dejen quieto al que está quieto los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del ciudadano Fidel Ernesto Vázquez Iriarte como secretario de la asamblea nacional para el periodo anual de sesiones ordinarias 2015-2016 por favor hacerlo con la señal de costumbre aprobado por mayoría revolucionaria constitucional constitucional los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del ciudadano Elvis Junior Hidrobo Pérez como subsecretario de la asamblea nacional para el periodo anual de sesiones ordinarias 2015-2016 por favor hacerlo con la señal de costumbre aprobado por mayoría revolucionaria mayoría constitucional que se observe la votación así ha sido bueno ha sido en esta sesión electos la nueva directiva secretario subsecretario y seguimos con la formalidad del acto que incluye la juramentación del presidente y luego el presidente juramenta a los vicepresidentes y al secretario y al subsecretario siguiente punto ciudadano secretario juramentación juramentación del ciudadano diputado Diosdado Cabello Rondón como presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela para el periodo anual de sesiones ordinarias 2015-2016 por parte de la teniente Yendry Velázquez integrante del comité de víctimas de la guarimba y el golpe continuado y del ciudadano Oliver Gumbán presidente del cabello infantil juvenil Robert Serra en representación del poder popular invitamos a la teniente Yendry Velázquez y al compatriota Oliver Guzmán para la argumentación del presidente de la asamblea nacional de la asamblea y al compatriota Gracias, señor presidente. Y el gran poder popular, en este momento histórico que andamos en búsqueda de la justicia y la verdad, tomar juramento al poder legislativo, que es el que construye las leyes para la paz. Juro usted, ante Dios, ante la patria, cumplir fielmente con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, legado fundamental del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría. Cumplir con las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo de presidente de la Asamblea de la República Bolivariana de Venezuela, representación genuina del pueblo soberano para el cual ha sido electo. Juro por el Dios de mis padres, juro por mi honor, juro por mi vida, juro por Chávez, juro por Bolívar, juro por el pueblo venezolano, glorioso pueblo venezolano, por las mujeres de la patria, juro por los jóvenes de la patria, por los trabajadores y trabajadoras, por el hombre de la calle, por la mujer de la calle, por nuestros hermanos, juro por las víctimas de la guarimba asesina del año 2014. Cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley. Cumplir, y en esto me juego la vida, que se haga la voluntad del pueblo de Venezuela. Hoy, mañana y siempre, juro que seré leal al legado del comandante Chávez en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Sin importar la situación en la cual nos encontremos. Juro que el legado de nuestro pueblo, en la palabra del comandante Chávez, en la de nuestros mártires, Elécero Taiza, Robert Serra, William Lara, Carlos Escarra, todos los caídos, mujeres y hombres, en esta lucha por la democracia, juro que su nombre será reivindicado por la historia. Y nosotros estamos obligados a seguir luchando bajo su bandera, bajo su esperanza, bajo su sueño. Lo juro. Si así lo hiciese, que Dios y la patria se le premie. Y si no, que le mande. Gracias. Por favor, señor. Muchas felicitaciones. Elvis Amoroso, por parte del Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Diosdado Cabello Rondón. ¿Juro, ante nuestro pueblo trabajador, indígena, mujeres, juventud, ¿jura usted, ante el pueblo que está en la calle, que nos está viendo por televisión, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley de la República, en su condición de primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional? ¿Juro, ante el Padre Libertador, ante el Dios Todopoderoso, ante la mirada de nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, ante usted como Presidente de la Asamblea Nacional y nuestros diputados y diputadas, ante la memoria de Robert Serra, ante mi mamá, la señora Flavia que está aquí, mi familia, ante el pueblo de Venezuela y especialmente el pueblo del Estado de Aragua, juro que pondré todo mi esfuerzo, mi voluntad, mi amor y mi coraje para defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, y en especial esta Constitución que es legado fundamental de nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, para buscar la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. ¡Lo juro! Si así lo hiciera, que Dios y la Patria os premie. Estamos seguros que así lo va a hacer. El pueblo no va a tener necesidad de mandarlo. Queda usted, compadre, camarada, hermano, a partir de este momento, investido como con la autoridad de primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¡Aplausos! 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 Juramentación de la segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional por parte del Presidente, Diputado Diosdado Cabello, Diputada Tania Valentina Díaz González. ¡Aplausos! 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 Ciudadana Tania Díaz, jura usted, ante esta Constitución, ante la ley, ante el Libertador Simón Bolívar, ante nuestro líder eterno supremo Hugo Chávez, ante los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, ante nuestro glorioso pueblo, aquí presente, trabajadores, trabajadoras, mujeres, indígenas, juventud, ante el pueblo de Venezuela que está en las calles, o viéndonos por televisión, jura usted, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. con mi alma de mujer venezolana patriota chavista, a 22 meses de la partida de nuestro comandante, con el comandante Chávez bien sembrado en el corazón, yo juro, con su mandato, que nosotros consolidaremos y ratificaremos la unidad, que nosotros nos desplegaremos en batalla y que nosotros garantizaremos la victoria en este año 2015. Juro además también, con su palabra, que no habrá imperio ni habrá burguesía que sea capaz de apartarnos del camino revolucionario que venimos transitando. Si así lo hicieren, que Dios la patria premie. Estamos seguros que así será. Queda usted a partir de este momento, querida camarada, vestida como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, con toda la autoridad que el cargo conlleva. Muchísimas gracias. Gracias. Juramentación del Secretario y Subsecretarios Ciudadanos, Fidel Ernesto Vázquez Iriarte y Elvis Junior Hidrobo Pérez, por parte del Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Diosdado Cabello Rondón. Ciudadanos Fidel Ernesto Vázquez, Ciudadanos Elvis Junior Hidrobo, juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley ante nuestro libertador Simón Bolívar, ante nuestro líder eterno comandante Hugo Chávez, ante los diputados y diputadas, ante toda nuestra patria, nuestro pueblo, juran ustedes cumplir con todas las responsabilidades y funciones herentes a los cargos de Secretario de la Asamblea Fidel Vázquez y Subsecretario de la Asamblea, Elvis Hidrobo. ¿Juran ustedes? Sí, juramos. Que Dios y la Patria os premien, sino que os demanden. Y seguramente no va a ser necesario, porque ustedes van a cumplir con su función, tal cual ha venido ocurriendo en los últimos años. Muchísimas gracias a que hayan ustedes investido con la autoridad que confiere la ley como Secretario y Subsecretario de la Asamblea Nacional. Felicitaciones, jueves. Señor Presidente, cumplo con informarle que mi trabajo como Secretario de esta sesión ha culminado. Ah, de verdad, compañero. Felicitaciones a este Secretario Occidental que tuvimos aquí, William Fariña. Siempre William, la tarea que lo ponen, la hace bien. Muchas gracias, compañero. Los compañeros secretarios y subsecretarios que ocuparon su espacio allá en... que le corresponde. Creo que hay palabras del Vicepresidente... el Presidente de la Asamblea antes de ir para saludar. Lo voy a hacer desde aquí mismo, ¿verdad? ¿Me autoriza? ¿Me autoriza? Primero quiero... ¿Ah? Se me quedó el guacho y ya trajo. Primero quiero agradecer a todas y a todos, compañeros de la Asamblea Nacional, diputados y diputadas. Agradecerle a los diputados revolucionarios por el voto consecuente y solidario de todos estos años. Y agradecerle también a la oposición que no ha votado por mí en ninguno de estos años. Como debe ser, ¿verdad? Eso me indica que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Sería muy preocupado si esa derecha me propusiera a mí. Y ustedes no deberían votar por mí entonces. El día que ellos me propongan a mí, para algo, los revolucionarios no me pueden apoyar. No pudiéramos... No pudiéramos sentirnos cómodos para nada. Pero igual se lo agradecemos, su constancia, en votar en contra nuestra. Nosotros seguiremos aquí diciendo las verdades que tengamos que decir. Seguiremos aquí y desde el primer día lo dijimos, nuestra mano está extendida siempre y cuando vengan en paz. Si no hay en paz, si no vienen en paz, entonces lo que estará extendido será el mazo. Será así. Y desafortunadamente nosotros no hemos tenido en esa derecha que está aquí una oposición que nos haga pensar en una oposición seria en el país. Hacen una propuesta hoy, Pedro, Betty, ¿con cuánto raspan a un muchacho que no asiste a clase? ¿25% de inasistencia? No, no, pero ¿con 25%? Bueno, yo le voy a decir al país, yo lo voy a decir el miércoles en el programa que reaparece otra vez el programa. Nombre por nombre lo voy a decir. 30% es la asistencia. El promedio de asistencia, ¿con eso está raspa ahora? No pasa nadie. Y después usted los escucha con unos discursos porque están aspirando, ¿ves? Y llegan y le mandan el mensaje al compañero Soto Rojas que Soto no va a ser un sema diputado. Miren, Soto Rojas no está aquí para ser diputado. Soto Rojas está por encima de ser diputado. Los diputados y diputadas que están aquí ninguno está aspirando a nada personal. Eso es ahí que se están matando. Eso es ahí que se están matando. Aquí no. Aquí nosotros el día que tengamos que dejar de ser diputados dejamos de ser diputados sin ningún problema. Sin ningún problema y lo hacemos con honor y con dignidad para trabajar por la revolución. sospechar sospechar de la dignidad de Soto Rojas eso es pecado a los que invocan a Dios a cada rato. Eso es pecado de verdad. Sospechar de la dignidad de un hombre como Soto Rojas como Fernando Soto Rojas ejemplo de moral para este país. A toda prueba hoy, mañana y siempre dudar que su interés es ser diputado por favor. por favor. Eso no es lo que nos alimenta a nosotros. No es para nada lo que nos alimenta a nosotros. Yo con gusto no estaría aquí de presidente de la Asamblea. Creo que se lo debo a la derecha también. Que me quieren tanto. Y le agradezco mucho a mis compañeros que nos hayan que hayan estado aquí. Le agradezco mucho a Darío y a Blanca que hicieron un trabajo extraordinario. Y nosotros que sí creemos en la democracia como como venezolanos y venezolanas y en esta constitución nos estamos preparando para lo que viene para este año. Y le pedimos a nuestro pueblo que esté pueblo trabajador consciente compañero. La derecha no va a abandonar las intenciones que desarrolló durante el año 2014 y que ha venido incubando desde que el comandante Chávez llegó a la presidencia. No lo van a abandonar porque es su naturaleza. Cuando ellos se paran aquí a decir que respetarían a los diputados en caso que ellos tuvieran mayoría menos mal que está Soto Roja y se lo recordó como trataron aquí y aquí se tuvo que ir Fabricio por dignidad. Aquí no respetaban a nadie. Eso es hipocresía. No respetaban al venezolano de a pie más de 3.000 desaparecidos. La papá de Jesús sin allanar la inmunidad. Así eran que iban a estar prometiendo nada. No sean mentirosos, no sean embusteros. Díganle al país lo que son ustedes verdaderamente. para ver si alguien les cree porque no les creen. No les creen. Igualito con sus modelos económicos. Hablan que el modelo socialista fracasó y cuál triunfó por el capitalismo. Hablan pues, vayan a hablar de las virtudes del capitalismo en la calle pues y háblenlo abiertamente. Todos se declaran de centro izquierda. Todos. Nadie se declara derecha. Nadie se declara neoliberal embustero. Mentiroso. Mentiroso. Háblenle con la verdad al pueblo. Nosotros estamos aquí circunstancialmente y aquí han salido compañeros gobernadores y han salido compañeros que se han ido tranquilamente. Somos disciplinados porque tenemos un gran líder que se llama Hugo Chávez. Y una gran responsabilidad. Que es con la patria con la revolución. Que es con la patria con la revolución. Nosotros no necesitamos estar aquí en ningún cargo para estar en la revolución. Ninguno de los que estamos aquí. Ojalá. Ojalá. Ese 30% de asistencia pudiera irse a los estados y decir yo sí fui. Yo sí estaba. Vayan y díganle. Y ahora van a salir ahora con su... en que cada vez que dan un discurso es un discurso para ver si los toman en cuenta para ser candidatos. ¿Quién va a decidir eso allá? Elecciones internas. Sí, Luis. ¿Qué va a haber elecciones internas ahí? Si no confían entre ellos. Ninguno. Ningún partido confía en el del otro lado. Ya tienen todo repartido. Tienen todo repartido. Nosotros vamos a unas elecciones internas y ganarán. Y los que ganen serán los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional y serán una mayoría revolucionaria que habrá aquí. A eso nosotros no le tenemos miedo. Nunca le hemos tenido miedo. Comenzó la campaña. En la Asamblea no se trabaja. Queremos la presidencia de las comisiones no van a tener presidencia de comisiones porque son unos flojos. Son unos flojos que no trabajan. No trabajan. Y no vamos nosotros a paralizar una comisión porque no viene el presidente o el vicepresidente de la comisión. Se ha logrado, Pedro, todo ese trabajo este año porque los presidentes y vicepresidentes de las comisiones son revolucionarios y revolucionarias. Si no, no hubiésemos logrado aprobar nada. Buenos son para declarar. Muy buenos son para declarar. Tienen a los medios, por supuesto. Para Guarimbía mejor. Pero siempre fracasan, ¿ves? Siempre fracasan. Siempre fracasan y van a seguir fracasando porque no le dicen la verdad al pueblo. No tienen el coraje de pararse ante el país y decir cuáles son sus planes verdaderos. Ahí andaban en diciembre, a final de diciembre andaban felices porque aquí venía un golpe de Estado. Pónganse a creer que aquí viene un golpe de Estado y lo van a tomar en cuenta ustedes, ¿ves? Pónganse a creer que los gringos van a venir para acá y ahí va la solo mata chavistas. Pónganse a creer, oyeron. Pónganse a creer. Da tristeza la posición que asumen en ocasiones. Alejada de lo que es querer una patria. Que se sienten felices porque el precio del petróleo baja. Ah, una fiesta. Eso es ser venezolano, ¿ves? Pareciera, ¿va? Eso es ser venezolano. Que se sientan que su amargura y las peleas entre ellos quieran transmitirse al pueblo. Yo lo digo y lo sostengo. Las diferencias de lo que ellos llamaron la salida en verdad no era en los objetivos planteados, sino en el liderazgo de quien estaba al frente de esa propuesta. Porque todos son exactamente iguales. No es que ayer había una reunión en Miraflores de gobernadores revolucionarios bolivarianos y se autoinvitaron. Nadie los invitó. Nadie. Son unos coleados. Eran los revolucionarios que trabajan todos los días. Suspendieron hasta un viaje para Nueva York para que no dijeran que... Porque dijo el señor de Miranda dijo no, hicieron la reunión ese día porque saben que yo voy para Nueva York. No voy a viajar. Se acabó la pijamada. Se acabó la pijamada. No, Bájale. No estaba invitado. No. Ahí estaban los que trabajan mañana, tarde y noche por la patria, por nuestro pueblo. Los entregados a trabajar. No a baguear. No a baguear. Entonces se autoinvitaban y comenzaban. ¿A ti te invitaron? No. Me rayé. No fueron capaces de votar aquí algo que está establecido en la constitución. Nunca los he escuchado y el pueblo métanle oído para que vean. Jamás han leído un artículo de esta constitución en un acto de estos señores o esta señora. Nunca le tienen ¿cómo se llama? Fobia. Terror abrir esta constitución y encontrarse con lo que está aquí que es el verdadero poder popular. el poder no es para el poder. No, 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 compañero no es el poder usted está equivocado. No es el poder no, no, no. El poder es para hacer para entregárselo al pueblo para que el pueblo pueda hacer. No es el poder al cual ustedes estaban acostumbrados que era de las cúpulas de los privilegios. Ese era el poder que estaban acostumbrados a hacer y deshacer en este país. ¿Que van a tener un espacio en la directiva de la asamblea? No. Porque el que quiera pararse aquí va a tener que juramentarse ante Chávez. Así de sencillo. ¿Van a estar en las comisiones? No. ¿Nos van a acusar? Acúsenos de lo que quieran. Pueden salir ahorita a declarar y nos acusan de lo que quieran. Siempre seremos los mismos en la defensa de esta patria de la revolución bolivariana. Nunca vamos a cambiar. Nunca. Siempre hemos frontales. Frontales. No le comemos chantaje absolutamente a nadie. Ni de adentro ni de afuera. Y saquen sus cuentas bien. Saquen sus cuentas bien. Saquen sus cuentas bien. Andan alborotados que van a ganar las elecciones al Parlamento. Pero eso también lo dijeron en las 19 elecciones pasadas. en las 19 pasadas lo dijeron y hacían fiestas. Ahora sí vamos a ganar y se lanzaron. Y después que pierden el CNE no sirve. y es la diferencia es la diferencia un demócrata se hubiese quedado aquí para la juramentación de los magistrados y magistradas un demócrata un demócrata tiene que saber perder para levantarse con fuerza y decirle al pueblo perdí porque estoy yo un demócrata acepta las reglas de juego y acepta los resultados no manda a asesinar gente un demócrata no anda inventando y aquí está mira esta compañera que está aquí y estos compañeros sus familiares ahí está un diputado Martínez un hermano de él lo asesinaron ¿por qué? por la ambición de poder la ambición de poder y el irrespeto de esta constitución nosotros no vamos a negociar nada de esta constitución esta es nuestra constitución lo que vamos a respetarla cada día más y hacer que se cumpla en cada una de sus partes por eso tiene que haber justicia y aquí va a haber justicia gente tenga la certeza que aquí va a haber justicia los asesinos y las asesinas van a pagar ante este país ¿cómo es eso? que quieren ser presidente de este país y no quieren ganar elecciones métanse en el juego electoral pues para ver si algún día ganan pero díganle al pueblo la verdad comenzaron este año ¿cómo se llama? Anaqueles vacíos una campaña una guerra ¿vale? ¿para qué? para atacar al pueblo ¿vale? quedan y rebotan con la conciencia que tiene nuestro pueblo no serán ustedes los que a estas alturas les va a funcionar un casquillo chimbo casquillo apartamento contra el pueblo el pueblo está ahí y está preparado problemas claro que sí problemas dificultades ¿cuántas dificultades en estos 16 años? ¿y cuántas vienen? aquí se nos han quedado en el camino hermanos padres madres se nos quedó en el camino chaves y nos vamos nosotros a rendir no compañeros están equivocados no por eso hoy agradezco a nuestro pueblo y a ustedes compañeros diputados haber tomado la decisión de que seguíamos al frente de la asamblea nacional tengan la certeza que jamás y nunca los defraudaré ni las defraudaré mi compromiso es con mi vida lo juro Chávez vive independencia y patria socialista buena tarde compañeros compañeros los quiero mucho vamos a escuchar el himno ¿qué pasó? hoy es camarada el señor no venía a los tres son los peoritos de nuestro presidente y que lo pude con el alma y que lo pude y que lo pude con el fuego pero sacó de la parte porque el señor no lo necesitaba pero aquí estamos nosotros para seguir buscando hasta el fin del mundo amén vamos a escuchar nuestro correcto nuestro himno nacional ¡Gracias! compañero Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor ¡Gracias! Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! gritaba el señor gritaba el señor y el pobre en su choza libertad pidió a este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó que el yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor ¡Gracias! Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor ¡Gracias! gritemos gritemos con brío gritemos con brío muera la opresión muera la opresión compatriotas fieles la fuerza es la unión y desde el empirio el supremo autor un sublime aliento al pueblo infundió y desde el empirio y desde el empirio el supremo autor un sublime aliento al pueblo infundió un sublime aliento al pueblo infundió gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley y respetando la virtud de honor unidas con lazos unidas con lazos el cielo formó que el cielo formó la américa toda existe en nación y si el despotismo levanta la voz seguire el ejemplo que caracas dio y si el despotismo y si el despotismo levanta la voz seguire el ejemplo que caracas dio seguire el ejemplo que caracas dio gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor de honor de honor de honor de honor tiene la eliminación de la fuerza armada para entregar nuestra soberanía al imperialismo norteamericano bajo la premisa de que si alguien se mete con nosotros los gringos nos van a defender lo que no nos han dicho es quién nos va a defender si son los gringos los que se meten con nosotros pero eso es su condición entreguista de manera que a nuestra fuerza armada toda nuestra solidaridad en este momento que está siendo atacada por los sectores de la derecha venezolana que no tienen el valor ni el coraje de ponerse al frente no, no, lo hacen desde periódico desde periódico ahora vamos nosotros al patio a hacer terminar la ceremonia organizada por nuestro hermano Darío los invito a todas y a todos hasta allá muchísimas gracias quedo informo al pueblo informo a los poderes que queda instalada esta asamblea nacional para el período 2015-2016 perdón tenemos una nueva una canción aquí de los compañeros adelante le digo lleva tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos ojos. No envidio el vuelo ni el nido, el turpear. Soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y al andar, dejo mi estela. El rumor de llano en una canción que me desvela. Y el amor que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela. Con la piel tostada como una flor de Venezuela. Con tus paisajes y sueños me iré por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad. Y del río la acuarela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufrar. Y el tifón rompe mis velas. Enterrar mi cuerpo cerca del mar. En Venezuela. 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 A cargo del segundo año, Briseño Martínez Andreina de Los Ángeles, perteneciente a la Academia Militar, también de la voz de Brigadier Torres Mota Gustavo Andrade, perteneciente a la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana y del cadete del primer año, Coelho Rondón Elisa Antonella de la Academia Militar del Tercer Ejército Bolivariano. Jóvenes 20, 22 y 17 años de edad participaron en el Festival de la Voz de la Canción Revolucionaria, obteniendo el puesto del primer, segundo y tercer lugar. Pues de esta manera, finaliza pues esta sesión de instalación del periodo anual de sesiones ordinarias 2015-2016, el día de hoy, lunes 5 de enero del año 2015. Queda electo y juramentada pues la directiva, la Junta Directiva de nuestro Parlamento Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 7 y 9 del Reglamento Interior y de Debates de nuestro Parlamento Nacional. Recordemos que el artículo 9 establece de nuestro Reglamento Interior y de Debates que la elegida, ya la Junta Directiva, el director o directora de debate, pues exhortará a los miembros a tomar posesión a sus cargos. El presidente o presidenta prestará juramento y a continuación pues tomará el juramento el resto de la Junta Directiva, y en caso de tratarse de la sesión de instalación del periodo constitucional a todos los diputados y diputadas presentes en la sesión, seguidamente el presidente o presidenta declarará instalada la Asamblea Nacional y lo participará al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Ciudadano y al Poder Electoral. Igualmente la Asamblea Nacional participará de su instalación a los voceros y las voceras del Poder Popular. Esto es referente a este artículo 9 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento Nacional. La diputada María León fue la encargada de dar la propuesta por la bancada revolucionaria, una propuesta conocida un día anterior a través de la cuenta en Twitter de diferentes de nuestros parlamentarios, tanto de la diputada Nancy Asencio como el diputado y presidente de nuestro Parlamento Nacional, el diputado Diosdado Cabello, el diputado Pedro Carreño, también ratificado como jefe.